Hola, mi nombre es Anaí, psicóloga de la luz aéreo itinerante número 13. El día de hoy te voy a enseñar una actividad para desarrollar el seguimiento de instrucciones en casa. Para lo que necesitas para esta actividad son hojas en blanco y lumones. Y esta actividad se llama, búsqueda del tesoro, versión casa. Entonces, lo que tienes que hacer es formar como que unas pistas. En este caso, en las pistas que estoy elaborando, tengo la señalización de un objeto o un mueble que pudiera encontrarse en esa habitación con instrucción, que en este caso dice, levanta los cojines del mueble. Entonces, la pista va a estar ahí. La siguiente pista dice, indica una estufa, indicando que es en la habitación de la cocina, y dice, ponte debajo de la mesa y mira hacia arriba. Entonces, la siguiente pista tiene que estar pegada debajo de la mesa. La siguiente instrucción me marca que es en el baño, y dice, mírate en el espejo. Entonces, quiere decir que la instrucción tiene que estar pegada en el espejo. Y la última instrucción, que tiene como referencia una cama, siendo como que referencia al cuarto donde duermes, dice, busca donde se guarda la ropa. Entonces, ya eso va a depender si es un clóset, una cómoda, ya va a depender la estructura de tu casa. Y entonces, al final, se supone que le debemos dar como que un reforzador al niño. En este caso, el premio es hacer palomitas y ver una película. Este puede variar dependiendo de lo que tú tengas en casa. Nada más trata de que sea una actividad que favorezca la convivencia familiar. Espero que esta actividad les sea de utilidad. Hasta luego.